Con mucho esfuerzo y dedicación, los policías de la delegación de Guayabo de Mora iniciaron con la construcción de un apartamento policial que contenga dos cubículos, uno para mujeres y el otro para hombres. La idea de construir este edificio es tener más comodidad para los oficiales de policía, pero además con este nuevo espacio podrán albergar más efectivos que mejorarán la seguridad de los vecinos de este cantón. Esta delegación se ubica en un punto estratégico, esto porque de ahí se despacha personal humano a la vigilancia de los distritos de Tabarcia, Jaris, Picagres, Quiterricí y el mismo Guayabo. Guayabo de Mora es el ombligo de Mora y si se estructura aquí un plan estratégico para que aquí tengamos vehículos, motos, todo y desde aquí podrían ellos salir para todos los lados que se necesiten en el tiempo y en la disponibilidad que existe. Sin embargo, el poco personal de trabajo en muchas ocasiones limita las labores operativas y la falta de equipo como patrullas y motocicletas hacen que se reduzca el tiempo de respuesta, ya que en momentos se debe trasladar recursos desde Ciudad Colón hasta los distritos mencionados y esto hace pérdida de tiempo, más cuando se presenta un incidente. Estamos tratando de apoyarlos en todo el sentido de la palabra en muchos aspectos, uno las condiciones en que mal viven aquí, tienen que comer en el escritorio, no hay muebles para un descanso. La construcción de este apartamento es gracias a que varios policías en sus días libres han puesto su trabajo para hacer este nuevo edificio. Hasta el momento la estructura o cajón metálico ya está listo. Hace como un mes se hizo un presupuesto, solo en materiales, en mano de obra eran como dos millones, así. Y la mano de obra anda como alrededor de 1.200 por hora. Tomemos en cuenta que hay un oficial que está tomando de su tiempo libre para trabajar. Esa es otra situación que ellos, como yo me acostumbro a decir, son 4x4. Son policías, son notificadores, son guardas, son constructores, son choferes, son de todo. Y ellos se lamentan que a veces se les llama y la patrulla anda a algunos kilómetros lejos de acá. El nuevo edificio contará con camas, baños, baterías sanitarias, comedor y sala. Y es que aunque la construcción ya inició, aún falta dinero. Actualmente se necesita al menos dos millones de colones para poder seguir con esta obra. Si usted desea ayudar con dinero o trabajo, puede buscar más información en la misma delegación distrital de Guayabo de Mora. Se espera que con este espacio la Dirección Nacional pueda mandar más recursos y ofrecerles a estos distritos más vigilancia y apoyo.